Tengo toda una pelea, porque yo lo que creo es que hoy los medios, como el nuestro, no somos tan minoritarios. Cuando vos ves los fierros que tiene Indalo, que tiene el Grupo Octubre, que vamos creciendo nosotros, que, bueno, ahora lo de Ferreira se desarmó bastante, pero es un grupo que en su momento funcionó muy bien, Radio del Plata, ¿no? ¿Vos estabas ahí? Sí. ¿Llegaron a estar segundos? Es muy difícil estar segundos. En la Argentina, ¿no? Sí, sí. Pero después Macri se encargó de destruirlo. Macri, sí, claro, fueron uno de los grandes perseguidos. No, lo metieron preso. Lo metieron preso, claro. A Ferreira y a Costa, que eran los dos propietarios, digamos. Claro. Ahora, ellos juegan todos juntos. Vos a la mañana abrís los portales y Fobá y Clarín y La Nación tienen el mismo título. Son muy generosos entre ellos también, ¿eh? ¿Viste? Tienen más claro, casi yo te diría que es una especie de Wi-Fi, ¿viste? Eso que está bien llenado, sincronizado, lo que sea. Sí. Tienen más claro cuáles son las cosas que tienen que defender. Toda la derecha es así, ordenadita, ¿eh? Sí, es ordenadita, esta no me saldría la palabra. Toda la derecha. Es ordenadita. Nosotros no. Le digo al público, un poco de... Así como hacemos Real Política, hagamos Real Medio, que nosotros nos reunimos de vez en cuando. Los que manejamos estas empresas y charlamos. Che, deberíamos... Che, deberíamos... ¿Viste cómo andaban con tus amigos? Deberíamos... Tenemos que vernos más seguido. Pero no tenemos la misma conducta luego para sostenerlo. Eso, ¿no? Yo creo... Estos días estuve mirando un poco más C5N, lo vi a Guarino, muy bien, muy sólido. Yo creo que todo ese grupo de entre 30 y 40 que tiene C5N es muy bueno. Le falta... Hoy tiene un gerenciamiento pésimo C5N. Pésimo. La verdad que si iban a cambiar por eso... Vaya me puse a criticar, yo soy terrible. Pero tiene un grupo de periodistas muy bueno. Así como yo estoy muy contento con este proyecto, yo creo que ellos tienen un grupo de periodistas... Bueno, hablo siempre yo del de Laboralos, de Mariano Martín, de Estefanía Pozo, bueno, de Iván Darío, Juana Morín, estos días reemplazando al Gato, la rompió Juana Morín, estos días reemplazando al Gato. La tele necesita otras cosas, ¿viste? La tele es entretenimiento, esto que nosotros estamos hablando acá y la gente está haciendo otra cosa. Sí. Uno está manejando, el otro está preparando el desayuno para los chicos, el otro qué sé yo. La tele es otra cosa. Tenés que dejar que la gente esté sentada ahí, para eso tenés que atraerla. Bueno, por eso los productores de la tele son más importantes que los que salen al aire. Ahí hay un tema. Pero yo ratifico esto y se lo he dicho al presidente, no estamos tan mal nosotros, lo que pasa es que ellos laburan muy unidos. Ellos laburan muy unidos. La embajada es más eficiente que la Secretaría de Medios, porque también está la información que vos necesitás. Nosotros hoy tenemos un sentido positivo sobre los anuncios de ayer y nos está costando mucho que salga alguien del gobierno a hablar. O conseguir información, a veces cuesta. Ellos son muy disciplinados en eso, ¿no? Ellos son muy disciplinados en eso. Pero estoy diciendo que no es. Hay que dejar de pensar que Mañeto es invencible, porque Mañeto estuvo varias décadas comprando tanques. Y la guerra no es más por tanques. Si vos mirás las redes, durante todo el día el destape está entre las primeras dos o tres tendencias. Te pasa lo mismo en Instagram. Nosotros tenemos videos de Instagram que vieron cuatro millones de personas. Muchos de dos millones, muchísimos. Ahora hay un tema de descoordinación muy grande. Muy grande. Y ellos claramente nunca lo van a reconocer, pero algún sistema de coordinación tienen para hacerlo. Sí, sí, un chat. Sí, claro. Sí, un chat. De la embajada. Bueno, indudablemente la embajada es más disciplinadora que otros poderes. Tienen terminales políticas que les resulta más sencillo ponerse de acuerdo entre sí o que tienen más intereses en común en todo caso también. Tienen más intereses en común y ese es un buen punto. Pero tienen más claro también todo lo que tiene que ver con los premios, los estímulos, los cargos. ¿Viste cómo se premian ellos? Bueno, es que tienen también acceso a más recursos. Claro. Nosotros antes teníamos... ¿Vos te acuerdan cuando estaban...? Creo que se siguen dando los premios ETER de la radio, como una de las formas en la que el espectro progresista... Estaba muy bien eso. Claro, bueno, hoy no lo tenés o se dejó de hacer las fiestas por falta de plata o lo que sea. Ellos tienen la Academia Nacional de Historia, la Academia Nacional de Periodismo, la Academia de Ciencias Morales y Sociales. Empezás a ver todo el espectro de la derecha en Argentina. Y a sponsors. Ah, y a sponsors a la rolete. Ah, a sponsors a la rolete. Lo que han hecho en estos años, Alel Ijaladi, Franco Mirraga, en materia de investigación... Es un premio internacional. Exacto. Nacional e internacional. Exactamente. Tienen el premio de la gente, eso también es muy importante. Pero digo, es eso. Ellos tienen esas capacidades de... Bueno, obviamente es darte valor. Un premio es reconocerte, digamos, valor. Claro, claro, claro. Y que otros miren con atención eso, porque quieren asociar sus productos o lo que sea, a ese tipo de valores. Ese es un tema donde nosotros tenemos un déficit enorme. Así es. Entonces, no hay muchas situaciones de esas, ¿no? No hay. Y hay este... Yo digo por hablar un poco de las responsabilidades nuestras, también, ¿no? De decir, bueno... Lo mismo que decía hace un rato, qué sé yo. Yo que los empleados estatales estaría pidiendo un golpe de Estado con Rodríguez, ¿no? Un tipo que... El Centauro. Dos fuentes ayer me dijeron, mirá, le quisimos subir a los empleados estatales, pero no quieren. Pero hablaron con todos, ¿no? No, no, hablamos con el que los representa. Porque todos no entran. Un joven brillante del gualdinismo en su momento, Andrés Rodríguez. Tipo, este, claro, hace 33 años atrás. Rechazó la plata, Andrés Rodríguez, en representación de todos los trabajadores estatales. ¿Se quedó con el bronce? Ah, no, no, en este caso no cuenta. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Bueno, eso. Un saludo a Rosati, el nuevo golpista. ¿Andará con gorra como Videla Rosati? Son los... Viste, cuando yo... Se enojan mucho, ¿no? Cuando yo digo, si vos cambiaste el método, o sea, antes para impulsar un proyecto económico tenías un golpe de Estado. Sí. Que tenía generales, coroneles, tenientes, qué sé yo. Ahora, para el mismo proyecto económico tenés el loafer, que es violento. Es cierto, no te tiran de los aviones, no hacen esas cosas, pero tenemos muertos. ¿No? Tenemos muertos, desde Maldonado hasta Timerman. Pero lo que más tenemos, lo que más se parece, es en el sufrimiento del pueblo. Es decir, el acto final, la consecuencia final, es la misma. Ahora, ¿y quiénes son? Los Videla, los Astiz, modernos. Son Lanata, Leuco, Fantino, Del Moro, Viale. Esos son los generales. Esos son los que transmiten el odio, enloquecen a la sociedad, ¿sí? Y la llevan a votar a sus victimarios. Hoy, el partido es el antiperonismo. No hay gente que ama a Macri. ¿Quién puede amar a Macri? ¿Quién puede amar al pelado? Nadie. No aman al pelado. Lo que hay es un nivel, una intensidad de odio, como hacía mucho, desde Viva el Cáncer, que no había. Hay un nivel de violencia muy, muy grande, muy, muy grande, y eso, la pulsión del voto es el odio. Y los que generan el odio son ellos. Yo no sé qué nivel de conciencia tienen de que lo están haciendo, ¿no? Cada uno lo llevará a su manera. Viale hizo un editorial usando al padre el otro día para generar odio. Es muy fuerte, pero lo hizo, yo lo vi. Por ahí no lo ve de esa manera, ¿sí? Pero sucedió eso. Tenía la foto del padre atrás y decía que la gente se murió por culpa de Alberto y de Cristina. Mirá, yo me acuerdo porque, primero porque yo tenía cierta simpatía por Viale, porque yo trabajé en América mucho tiempo. Después, cuando Viale se enferma y es internado, es internado al lado de Víctor Hugo Morales. Yo no sé si la gente lo sabe. Estuvieron compartiendo ellos. Así que yo esos días estuve al tanto, ¿sí? Ojalá no hubiera fallecido Mauro Viale. Dejó una camada de productores y qué sé yo. Dejó una herencia, dejó una marca en el periodismo, ese hombre. Entonces, cuando Jonathan Viale pone la foto del padre y hace ese editorial, le debe doler, como me duele a mí la muerte de mi padre. Se quedó huérfano, pero no se murió por eso. Entonces, hay una utilización que genera odio. Entonces, ¿son los astís de esta época? Sí. Menos crueles. Menos crueles contra nosotros, ¿no? Nosotros podríamos estar desaparecidos o exiliados si fueran los 70 y no lo estamos. Nos han hecho cosas, pero nada que ver con eso. Pero el pueblo, que es el objetivo final, el objetivo del sufrimiento, el que se lo hambrea, el que le sacaron los medicamentos cuando llegaron, ¿se acuerdan que le sacaron los medicamentos a los jubilados? Sacaron el plan remediar, eliminaron las retenciones y sacaron el dólar, y los alimentos se fueron a mierda. El objetivo último sufre igual que cuando trajeron la dictadura. Bueno, si no solucionamos eso, o sea, mientras vivamos en el ámbito del loafer, después no queramos que un ministro o un presidente con dos medidas cambie las cosas. Mientras no solucionemos el loafer, ellos siguen teniendo más poder que nosotros, y lo dijo Cristina el otro día, tienen más poder que nosotros. Es que hay otro punto de coincidencia con la dictadura, que es que son mecanismos que se hicieron para poder tomar medidas que las instituciones democráticas nunca les hubieran dejado tomar. Es para saltearse la voluntad popular, básicamente, para ir en contra de la voluntad popular, incluso cuando ellos a veces ganan elecciones. Porque mucho de lo que hicieron cuando fueron gobierno, lo pudieron hacer porque tenían este pacto con el Poder Judicial que les permitió avanzar con cuestiones que si tratara de hacerlas este gobierno, le pondrían una cautelar, no una, 20 cautelares le tirarían por la cabeza. Pero fíjate que lo de la Corte restablece un perfil corporativo que la legislación de Cristina intentó resolver con la participación de un poder que es el parlamentario, que es elegido por el pueblo. Claro. Y no las corporaciones, digamos, ¿no? Bueno, ellos desandan, un poco abonando lo que dice él, desandan eso y convierten otra vez al Consejo de la Magistratura en un instrumento de disciplinamiento del Poder Corporativo de la Corte. Bueno, se vio claro... Que Rosati vea lo que pasó con Moro en Brasil y qué sé yo, porque alguna vez... Le va a pasar. Le va a pasar. Y alguna vez, todos estos periodistas que yo menciono van a quedar en los libros de historia como los tipos que hicieron esto. Para eso necesitamos escribir libros y tener editoriales. Yo ya escribí uno que trató sobre todo esto y voy a seguir haciéndolo. Y voy a seguir... No soy bueno, soy bastante malo escribiendo, la verdad. Pero lo lees igual. ¿Sí? No, no... Es una de las cosas que peor hago. Pero se puede leer. La memoria es frágil en general, ¿viste? Por eso hay que ir a estar escribiendo todo el tiempo. Exactamente. Hay que estar escribiendo todo el tiempo. Pero somos testigos de una época, nos enteramos de muchas cosas que los demás nos enteran, y qué sé yo. Y yo estoy convencido que ellos son los astís de los camps de esta época. No se puede comparar por lo que hicieron, pero el sufrimiento del pueblo es el mismo. Estás por las malas, estás imponiendo un proyecto económico, cuando gobernás vos, y estás limitando la posibilidad, cuando gana la elección el campo popular, de que desande ese camino. De que desande ese camino. Eso está pasando hoy. Hoy sigue pasando. Hoy sigue pasando. Hay dos proyectos, uno de Cristina y uno de Alberto, para que el establishment devuelva una parte de la que se llevó y mejore la vida del pueblo. Tenés en contra al partido de la derecha y al partido judicial. Porque aún si conseguir los votos, todos sabemos, y lo sabe Cristina y lo sabe Alberto, que esta corte va a parar cualquiera de esos dos leyes. Las va a parar. La de la ganancia inesperada y la de traer la guita de afuera. Me parece maravilloso que den esas peleas. Me saco el sombrero. Que las den igual. Pero eso está ocurriendo. Vivimos en el loafer. El loafer está hoy. Está vigente. Está sucediendo. Y eso es la principal razón por la que no podemos mejorar la vida del pueblo. Cada uno reacciona como puede y yo diría que por ahí la gran diferencia que hay entre Alberto y Cristina es el cómo frente a eso. Pero ninguno de los dos dice que no exista o le baja el precio. Ese tuit de Cristina del otro día fue un tuit de yo diría de enojo por el formato, por cómo estaba escrito y la verdad tiene unos ovarios de oro porque yo no sé y además debe tener un corazón de fierro porque a mí ya me hubiera agarrado con las cosas que le hacen a ella ya se me hubiera roto. Totalmente. Y el de ella se la sigue bancando. Bueno. Señor, nos vemos mañana. Nos vemos. Buen programa. Gracias.